Resulta, efectivamente, nosotros hemos recibido por parte del Departamento Financiero un presupuesto en el cual se reduce un 25% de lo que fue el año pasado. En base a eso hemos operado todas estas semanas para un poco construir lo que es la parte propia. Afortunadamente, al término de la temporada 2023, teníamos alrededor de 20 jugadores, 21 jugadores con contrato y eso de alguna manera no ha pasado antes, eso facilita de alguna manera optimizar y enfocarnos en lo que el cuerpo técnico quiere.